Hace unos días tuve la estupende genial idea de intentar desinstalar del sistema operativo los programas que trae por defecto. Programas como Photobook, que bueno puede ser muy divertido ver cómo te convierten en extraterrestre, en una ardilla silvestre, te ponen pajaritos en la cabeza o corazones de enamorados, pero que en mi caso no suelo utilizarlo nunca. Así que decidí tirarlo a la papelera pero el sistema operativo me devolvió el siguiente mensaje. Photobook no se puede modificar ni eliminar porque es un ítem necesario para OSX. La parte que dice es un ítem necesario para OSX no me quedó lo suficientemente claro y me dije esto lo borro yo como que me llama Antonio Escudero. Me puse manos a la obra y encontré la supuesta fórmula mágica en un tutorial de una magnífica página web. Para borrar definitivamente el programa introduce en el terminal barra, barra, lo borrarás todo y pulsa enter. Lo borrarás todo. Y así fue, se borró todo el sistema operativo con todos los archivos, programa, el último vídeo que tenía ya prácticamente realizado y además con el modo de borrado que hay que realiza varias pasadas en cada sector de disco duro por lo que los programas de recuperación de datos no encuentran ni un solo archivo. Este problema me ha recordado las veces en las que trabajando con Adobe Premiere o bien porque se ha apagado el portátil al quedarse sin batería o se ha reiniciado al instalar un programa mientras teníamos Adobe Premiere abierto o simplemente porque al programa le ha dado la gana el archivo ha quedado dañado y no se abre perdiendo todo el trabajo que llevábamos realizado hasta entonces. Hoy veremos cómo solucionar este problema y las precauciones que hay que tener para evitar perder el trabajo que llevamos realizado en Adobe Premiere. ¿Estás preparado? Como ya hemos visto existen circunstancias en las que nuestro ordenador puede sufrir un corte de energía imprevista o se nos reinicie estando el programa abierto. Son circunstancias que pueden ocasionar que el proyecto se dañe y sea después imposible volver a abrirlo. Por mucho que tengamos la precaución de ir guardándolo cada cierto tiempo si el archivo del proyecto es el que se daña no nos va a servir para nada todo lo que hemos hecho ya que todos estos guardados lo realiza sobre el mismo proyecto. Este problema se solucionaría por ejemplo si fuésemos guardando cada 15 minutos diferentes copias del proyecto. De esta forma si se daña la última copia volveríamos a la anterior y tan sólo habríamos perdido 15 minutos de nuestro trabajo. Esto se haría pulsando archivo guardar una copia le daríamos un nombre diferente por ejemplo Lisboa 04 y pulsaríamos guardar. Existe en Adobe Premiere una preferencia que se llama autoguardado y que realiza justamente esto guarda automáticamente diferentes copias del proyecto en el intervalo de tiempo que le fijemos por lo que si se nos daña nuestro proyecto la solución es tan fácil como acudir a la carpeta de guardado y abrir el último proyecto que Premiere haya autoguardado. Vamos a comenzar a configurar el autoguardado de Premiere y para ello vamos al menú del programa seleccionamos Premiere Pro CC si estamos trabajando en Mac preferencias y seleccionamos guardado automático. Tenemos como veis la opción que hemos hablado en guardar proyectos automáticamente ajustamos el tiempo entre guardado por defecto el programa lo hace cada 15 minutos y el número máximo de versiones del proyecto dejamos 20 que serán las diferentes copias que queremos que realice para no tener que esperar tanto realizando el tutorial en este ejemplo voy a configurarlo para que las copias las realice cada cinco minutos una vez ajustado pulsamos aceptar si comenzamos a editar cada cinco minutos Premiere realizará automáticamente una copia todas estas copias Premiere las guarda en una carpeta llamada adobe premiere pro autosave para localizarla es tan fácil como ir archivo ajustes de proyecto y entre las opciones que nos da elegir discos de memoria virtuales aquí encontramos donde Premiere guarda por defecto todos los archivos que va creando a lo largo de la edición entre ellas se encuentra las de guardado automático del proyecto que por defecto premiere lo guarda en la siguiente dirección documentos adobe premiere pro dentro de la carpeta 11 si quisiéramos cambiar esta ubicación es tan fácil como pulsar examinar y darle a la ubicación que nos interese fijaros en nuestro ejemplo llevamos dos minutos de vídeos ya editados si por cualquier caso nuestro archivo del proyecto quedará dañado y no pudiéramos abrirlo acudiríamos a la carpeta de auto guardado para ello en nuestro ejemplo sería documento adobe premiere pro y abriríamos la carpeta 11 el número 11 es la versión del programa los que estéis usando versiones anteriores este número será menor dentro de la carpeta encontramos adobe premiere pro autosave la abrimos y como podéis ver tenemos todos los archivos que premiere ha guardado de nuestro proyecto cada cinco minutos hasta el momento en el que se nos dañó si le damos a la vista para que nos den más datos de cada archivo podréis ver la fecha y hora en la que premiere nos creó el archivo por lo que en este caso elegiríamos el más reciente una vez abierto el proyecto como veis sólo hemos perdido una pequeña parte de la edición y podemos seguir trabajando en ella una práctica muy usual una vez abierto un archivo de auto guardado porque el archivo original se ha dañado es guardarlo en la ubicación donde teníamos el que se nos dañó y sobre escribirlo vamos a archivo guardar como buscamos la carpeta donde teníamos el proyecto dañado en mi caso un documento lo pulsamos y le damos a guardar nos avisará que ese proyecto ya existe y que si queremos reemplazarlos pulsamos reemplazar y de esta forma habremos solucionado el problema si volvemos a intentar abrir el proyecto adobe premiere ya no nos mandará el mensaje de que está dañado ahora bien vamos a ver otro uso que le podemos dar a estos archivos que auto guarda premiere imaginaros que estamos editando y en algún momento sin querer hemos borrado en la línea de tiempo parte de los archivos ya editados fijaros que precisamente es el caso de nuestro ejemplo al principio nos faltan clic en la línea de tiempo en cualquier momento sin querer los he borrado y no me he dado cuenta he seguido editando y ahora cuando estoy prácticamente para terminar me doy cuenta de que me faltan archivos con todo lo que llevamos editado el deshacer cambios no es una buena solución ya que perdería todo lo editado recordar que para deshacer o rehacer es tan fácil como ir a edición y seleccionar deshacer o rehacer al lado nos aparecerá el atajo de teclado que cambiará dependiendo si usamos windows o más cómo podemos solucionar este problema pues muy sencillo usando los archivos de auto guardado vamos a verlo con nuestro ejemplo y lo entenderemos de esta manera muchísimo mejor seleccionamos importar buscamos la carpeta de auto guardado de todas elegimos la que por el tiempo de creado creemos que contiene la parte que buscamos en mi caso la parte perdida se encuentra al principio de la edición por lo que creo que le servirá la que creo a las 7 y 12 minutos lo seleccionamos y pulsamos importar en la siguiente ventana vamos a seleccionar importar secuencia seleccionada y pulsamos crear carpeta para artículos importados para que todo el material que importe lo guarde en una carpeta y de esta forma tener un proyecto mucho más ordenados una vez realizado esto pulsamos aceptar seleccionamos la ventana siguiente la secuencia que queremos en este caso lisboa y pulsamos aceptar se nos abre en el panel proyecto una carpeta con el nombre lisboa guión 2 lo desplegamos y encontramos la secuencia del proyecto de auto guardado para no confundirlo con nuestra secuencia final vamos a renombrarlo y para ello pulsamos con el botón derecho del ratón en la secuencia y pulsamos cambiar nombre por ejemplo vamos a llamarla lisboa auto guardado hacemos doble clic para verla en la línea de tiempo y como veis se nos abre en otra pestaña y mira nuestros clips perdidos están en su sitio seleccionamos los archivos en la secuencia lisboa auto guardado los copiamos y a continuación vamos a la secuencia lisboa nos llevamos el cabezal de reproducción fuera de nuestra edición para evitar sobre todo que premiere nos borre otros archivos al pegarlo ya que premiere pega los archivos en el lugar donde se encuentra el cabezal de reproducción una vez que tenemos el cabezal de reproducción lejos de todos los archivos editados vamos a edición y seleccionamos pegar ya tenemos la parte perdida en nuestra secuencia y a continuación tan sólo tendremos que seleccionarla y posicionarla en su lugar correspondiente quedando solucionado por completo el problema cerramos ya por último la pestaña de lisboa auto guardado pulsando en la equis de cerrar y continuamos con nuestra edición bueno el vídeo que tenía preparado para esta semana se borró completamente y la verdad que no encontrado un mejor momento para poder hablar sobre este tema en los próximos días volveré a grabar el vídeo perdido así que si no quieres perderte lo ya sabe suscríbete espero como siempre que este vídeo haya sido de ayuda y recordar siempre hacer copias de seguridad de vuestros archivos si no queréis que os pase lo que me ha pasado a mí un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo CC por Antarctica Films Argentina